¡Nuestro helicóptero, venga! Yo cubro la retaguardia, os veré allí. No te retrases. Nick, sube al amigo al helicóptero. ¡Es Foley! ¡Tiene problemas! Deberíamos ayudarle. ¡Dale un minuto, vendrá! Escucha, no tenemos un minuto. El misil se acerca, tenemos que irnos ya. ¡Foley, responde! ¡Foley! ¡Foley! ¡Tenemos que ayudarle! ¡Oh, mierda! ¡Subid al helicóptero! ¿Foley? ¡Foley tiene problemas! ¡Tenemos que... ¡No vamos a debatirlo al helicóptero ahora! ¡Arriba! Se te ha asignado la misión de proteger al senador Jan McGeer en su visita diplomática a Seúl, Corea del Sur. Rojo 1 y Rojo 4 siguen el coche del senador desde la reunión del centro de Seúl hasta el hotel. Rojo 3 y Rojo 2 controlan desde el aire los movimientos del senador. El servicio de inteligencia indica que los terroristas de Corea del Sur podrían tratar de secuestrar al senador. Preparaos para reaccionar inmediatamente ante cualquier actividad sospechosa. Si hubiera un intento de secuestro aseguraos de que el senador es escoltado sano y salvo hasta un helicóptero. Cuando sea necesario se os indicará el punto de recogida. Si hubiera querido dedicarme a esta mierda, ¿trabajaría en el servicio secreto? Tranquilo. Cuidar al senador no es precisamente la guerra del golfo. Pan comido. Antes de que te des cuenta estarás en el hotel. No me gusta. Demasiado tranquilo. Rojo 1. Aquí Rojo 3. Responde. Aquí Rojo 1. Vamos a vuestra posición. Calculamos un minuto. Recibido Rojo 3. Corto. ¿Contento? Estaría más contento si Folly estuviera ahí arriba. Pues ya no está. Acéptalo. No sé, pero no es lo mismo señor. Rojo 3. Aquí Rojo 1. Emboscada. Venid ahora mismo. ¡Vamos! Rojo 1. Se está volviendo.